Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de encordados. Vamos a ver estos mosquetones que son el SMD Screw Look. También tenemos una variante que es SMD Twitch Look y la diferencia es en el seguro. Este es de rosca y el Twitch Look es un seguro automático. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lleváis el confinamiento? Espero que bien. Bien, y estoy seguro que los que están con la Playstation estarán encantados, que lo están petando. Bueno, pues cuando podamos salir probaré estos mosquetones y a pesar de este vídeo, pues independientemente de lo que pueda decir ahora, pues si en un futuro creo conveniente hacer un vídeo hablando de este tipo de mosquetón, pues lo haré. Ahora mismo lo que voy a hacer es un vídeo acerca de las impresiones que me dan y explicar un poco las características de este tipo de mosquetón. Os recuerdo que es un mosquetón que tiene un agujero en la parte de abajo del gatillo en la cual pues podemos conectar una microtracción o un T-Block. Y la verdad es que va muy bien porque ya no tenemos que utilizar los antiguos mosquetones que usábamos. Por ejemplo, pues como este, donde pues con un cordino pues también atábamos al mosquetón el T-Block y así no se nos caía. El problema era que esto podía salirse. Y ya que os enseño este mosquetón, sé que me vais a hacer una pregunta que es inevitable. La pregunta es, ¿por qué este mosquetón tiene una aparente forma de tipo B asimétrico y este mosquetón es simétrico completamente, tanto en su forma longitudinal como en su forma transversal? Sin embargo, este pues tiene una apariencia de tipo B asimétrico. Digo apariencia, porque en las instrucciones lo definen como tipo B con forma D. Otra diferencia que podemos observar es que este mosquetón en su sección es lisa y este mosquetón en su sección es tipo H. En las instrucciones dicen que es para que tenga un mejor agarre con guantes. Y la verdad es que eso es cierto, porque con guantes o con el mosquetón mojado, estos mosquetones a veces deslizan. Este mosquetón SMD también tiene un diseño especial, un diseño de aristas suaves, con lo cual tanto la rosca del mosquetón como la apertura del mosquetón tienen un suavizado que hace que la cuerda no se deteriore con el paso de la misma cuerda por la rosca o la apertura del mosquetón. Así que vamos a continuar hablando de este mosquetón. Voy a acercar el zoom para que lo veamos mejor y voy a hacer una serie de comparaciones para que entendamos mejor de qué estoy hablando. Aquí tenemos el mosquetón tipo B y de forma D. Y os voy a poner otro mosquetón que también es tipo B, de forma D. En un principio parecen algo distintos, pero parecen distintos por la diferencia de tamaño. Si los pongo quizá un poquito así, quizá apreciemos que son más o menos similares. Los voy a juntar para que veamos si realmente en la parte superior, que sería esta de aquí, pues más o menos guardan el mismo ángulo. Y la verdad es que sí que guardan el mismo ángulo. Y la parte de abajo, pues más o menos también guardan el mismo ángulo. Los mosquetones tipo B con forma D, digamos que son simétricos en su parte transversal. Quiere decir que la parte de arriba y la de abajo son simétricas. La verdad es que no lo es, pero simplemente digamos que se aprecia que tiende a ser simétrico. Este tipo de mosquetón, ¿qué particularidad buena tiene? Pues que tiene una buena apertura al tener más alejado de la parte fija a la parte de la apertura. Pues hay una distancia que permite que tenga una buena apertura. Y en el caso de que aquí, en esta parte, tengamos conectado material o distintos aparatos que puedan tener un volumen, pues hay un espacio que permite esa apertura. Este mosquetón tipo D, pues también tiene esa particularidad, aparte de que al ser más grande, pues también tiene aquí bastante espacio y luego esta apertura de aquí, pues también es bastante grande. Tenemos que recordar que este tipo de mosquetones tienen una apertura mínima de 15 milímetros, para ser considerado tipo B. Mosquetones tipo K de gran apertura tienen una apertura mínima de 21 milímetros. Voy a comparar este mosquetón con otro también de PEZ, que es tipo B, forma D, pero en este caso este mosquetón es asimétrico y se aprecia perfectamente su asimetría. Bueno, pues si los comparamos, de alguna manera el ángulo superior, este ángulo de aquí comparado con este de aquí, sí que se aprecia una diferencia en la cual, pues no son completamente iguales. Ese ángulo es distinto. De tal forma que aquí sí que parece que hay una superficie más o menos plana para poder asentar los aparatos que dicen que podemos colocar aquí, como es un T-Block o como es la Mini Traction. En el caso del T-Block, bueno, pues vamos a poner una cuerda, vamos a colocar el T-Block. Bueno, este T-Block es el nuevo, que también he comprado, y más adelante pues haré un vídeo hablando de él. Con lo cual, pues pueden ser vídeos complementarios perfectamente. Bueno, pues una vez que tenemos el T-Block colocado, pasamos el mosquetón por la parte interior del T-Block. Tengo que recordar que estoy utilizando un nudo que es de empotramiento, en el agujero que tiene específico el T-Block, y también en el agujero que tiene específico el mosquetón. Con lo cual, este cordino tiene que quedar por fuera. Lo veis ahora que está por fuera. Si cambio el sentido de la conexión del mosquetón, si os fijáis, el mosquetón ahora viene por aquí, por dentro. Este detalle lo podéis solucionar fácilmente, si en vez de hacer como yo, que he hecho nudos de empotramiento, hacéis nudos que sean de 8, con lo cual quede sujeto el mosquetón así. ¿Veis? Entonces puede cambiar de dirección de un lado a otro. Y en el T-Block lo mismo. Si hacéis este tipo de nudo, si hacéis un nudo de 8, por ejemplo, que quedara así, pues podríais cambiar, podríais cambiar de un lado a otro, con lo cual ese efecto no lo vais a tener. Simplemente, pues yo he decidido ponerlos así y tener esa precaución. Hay que observarlo. Y si utilizáis nudos de 8, pues esa precaución, pues ya no hace falta que la tengáis. Si optáis por poner el mosquetón con el T-Block de esta manera que yo tengo, pues lo dejáis caer de esta manera. Mirad bien que no esté la cuerda, el cordino pasado de esta forma, por dentro. Porque le estamos restando longitud al cordino. Bueno, pues que sea así, ¿veis? Bueno, pues una vez lo tengamos de esta manera, colocamos el T-Block y ahora que el mosquetón cuelga, está colgando, pues lo vamos a meter así. De esta manera, pues os queda el cordino por fuera y nos va a molestar en las maniobras. Bueno, pues nos queda la duda de este mosquetón, al tener una sección tipo H, de forma H, bueno, pues no sabemos si realmente será eficaz a la hora de trabar la cuerda contra la espalda del T-Block. Porque normalmente siempre hemos estado usando un mosquetón con la sección en forma circular, sin esta forma H. Bueno, pues yo en principio lo que veo, a falta de salir y probar el aparato de una forma un poco más intensa, la verdad es que cumple la función perfectamente. Cumple la función en la que el mosquetón presiona la cuerda contra la espalda del T-Block y gracias también a los dientes que tiene el T-Block, pues queda completamente bloqueado. Hay que pensar que el T-Block es un elemento de autosocorro de circunstancias, no es un elemento profesional de rescate. De cualquier forma, el mosquetón hace perfectamente su función. En el caso de la mini-traction, pues pasamos la cuerda, cerramos y aquí da igual si ponemos el mosquetón de esta manera o lo ponemos de esta otra. El cordino más o menos no molesta tanto. Bueno, pues lo vamos a poner de esta manera, con lo cual la parte del cordino que sale del agujero está perfectamente a un lado y conecta con la micro-traction aquí. ¿Veis? Si cambio la dirección prácticamente es igual. no hay tampoco no hay tampoco demasiada diferencia. Tener precaución, eso sí, de no dejarlo por dentro, porque si no, pues de alguna manera estará rodeando esto. Aún así, una vez que cerremos el mosquetón, no pienso que haya ningún problema. La micro-traction, digamos que tiene un agujero más ancho y que de alguna manera este agujero o las dos placas que componen ese agujero pues va a ser necesario que se adapte y que se acople en el mosquetón de una forma mejor que el tiblos, por ejemplo. Y yo cuando lo pongo aquí pues de alguna manera veo que aunque tiene una ligera inclinación una vez que están las dos placas ajustadas o sea, asentadas en la parte de aquí asentadas en la parte de aquí del mosquetón pues las dos placas se asientan y una vez que están trabajando trabajan las dos placas asentadas. Quiere decir que en ningún momento va a trabajar una placa apoyada y la otra en el aire. Bueno, pues una vez que hay tensión aquí en la micro-traction las dos placas se asientan en esta parte de aquí del mosquetón. A falta de probarlo en exterior y hacer alguna prueba en principio la verdad es que este mosquetón me parece que cumple perfectamente la función para la cual ha sido diseñado que es un agujero para sujetar el T-Block y la micro-traction. Pues entonces yo ya sé perfectamente qué tipo de preguntas son las que hacemos. Hay que hacer pruebas para este mosquetón a ver si vale o no vale si realmente aguanta o no aguanta vamos a tirar de él hasta que lo rompamos. Yo en principio me fío de Perth. Si Perth dice en sus instrucciones en las instrucciones de este mosquetón que está diseñado para usarse con la micro-traction y con el T-Block yo lo utilizo. Si me gusta o no me gusta pues lo digo. Yo me haría otra pregunta otra pregunta distinta. Por ejemplo pues ¿por qué Perth no hace otro agujero a un mosquetón de este tipo en la Touch para utilizarlo tanto con la micro-traction como con el T-Block? Pienso yo que quizá la utilización de este mosquetón fuera más apropiada. pero me pongo a darle vueltas y a ver por qué han elegido este tipo de mosquetón frente a este y este mosquetón es más grande que este y de alguna manera pienso que quizá la tendencia es a utilizar material más pequeño más ligero y con las mismas capacidades sin perder resistencia y entonces pues pienso que quizá han decidido irse a este tipo de mosquetón y no utilizar este otro para hacerle el agujero porque de alguna manera el conjunto es más liviano y también hay que pensar que cuando utilizamos realmente este tipo de aparatos estos aparatos con los mosquetones los utilizamos en maniobras que son esporádicas que yo las suelo explicar aquí mucho en este canal pero que de alguna manera no son comunes de utilizar en los montañeros por ejemplo cuántas veces habéis utilizado el T-Block y cuántas veces lo lleváis encima por lo general muchas muchas personas llevan el T-Block encima porque es verdad que da una polivalencia muy grande para hacer polipastos por ejemplo sin embargo es muy poco común que se use el T-Block o que uses una microtraction normalmente este tipo de aparatos lo utilizas para cuando tienes alguna incidencia o en alguna maniobra de socorro de carácter deportivo y que lo realiza el compañero que está contigo en la cordada entonces este tipo de material es muy normal que lo llevemos colgando y que hagamos un uso muy esporádico de él con lo cual pues ganar ligereza en este tipo de material que lo porta durante mucho tiempo y no lo emplea pues creo que es prioritario frente a utilizar pues mosquetones grandes con lo cual pues al final aumentas el peso y quizá haga que desista de llevar algún material simplemente por el peso pues confinados espero que os haya gustado este vídeo básicamente yo he comprado el mosquetón simplemente por el agujero y he hecho este nudo que ya sabéis que quizá es menos recomendable que el que el de gaza u8 pero lo que voy buscando es cuanto menos coordino haya mejor y bueno buscando siempre el minimalismo creo que voy a comprar más mosquetones de estos para usarlo con otra micro tracción que tengo y con algún otro elemento la verdad es que a mí personalmente me han gustado los mosquetones otra cosa es cuando salga afuera y lo pruebe y vea algo que no me guste o alguna particularidad que no haya comentado ahora bueno pues si te ha gustado el vídeo ya sabes dale un like comparte en redes sociales y recuerda muy muy importante suscríbete al canal hasta luego chau